Hola, muy buenas a todos, Forrestal habla y aquí estamos con Skyrim donde voy a explicar otra serie de mods que le he metido al juego. Aquí estamos con una sesión sigiloso y bueno, son mods mezcla entre curiosidades y también utilidades. Ciertamente el que voy a explicar ahora es una pasada para, bueno, que ensalza todavía más digamos esta maravilla de juego. Se trata de un mod para poder crear flechas en una forja, algo que a primera vista parece sencillo, tiene su pequeña elaboración y la verdad es que es algo que está muy currado. Por contrapartida, digamos que las flechas obtendrán su nombre en inglés, es decir, cualquier otra flecha que consigáis por ahí tendrán su nombre en inglés. La verdad es que no importa mucho, no os vais a morir, pero bueno, el detalle está ahí, así que yo lo digo. Y bueno, eso pasa con todo mod, es decir, ponen su idioma y así es como viene luego traducido en el juego. Pero bueno, tampoco pasa nada. A ver, hay nuevos añadidos. Primero, bueno, os vais a la fragua y es un mod sencillito pero cada vez tiene su cosilla, ya veréis, fijaros. Pues por ejemplo, queremos hacer flechas de hierro, vale, pues necesitamos 5 de leña y 5 lingotes de hierro y obtendremos 50 flechas. No está mal en base a la calidad-precio, está totalmente equilibrado en ese aspecto. Flechas de acero, pues ya pide un poquito más, leña, hierro, el lingote de acero. Fijaros que ya no pide 5 sino que pide 2 y 2, pero igualmente otras 50. Sirve igual para tiras por el camino de la derecha o de la izquierda en herrería. Por ejemplo, aquí, en esta herrería, el lingote de metal enano, o sea, 5 de leña siempre es clavado. Lingote de metal enano, lingote de hierro, lingote de acero y flechings. ¿Qué me diréis qué coño son flechings? Que a partir de aquí, por ejemplo, ya se usa en todo. Por ejemplo, mirad lo orco, oricalco, hierro, acero, flechings. Flechings son las, digamos, plumas del final de una flecha. Es decir, tenemos por un lado, digamos, tenemos esto de aquí. Tenemos la punta, que está aquí, y las flechings son estas plumitas de aquí detrás. Estos son flechings, lo cual le da... La verdad es que está curradísimo, joder, está muy currado. Lo mismo con las de ébano, que la verdad es que pide poco, menos mal. Porque 50 de ébano ya sí que son muchas flechas, sobre todo con la perk de recuperar flechas, ¿sabéis? Pues venga, flechings, lingote de ébano y 5 de leña. Eh... ¿Añade dragón? No, no añade dragón porque no existen, pero de aedra sí. Fijaos, añade 100 de golpe. 10 de leña, 2 lingotes de ébano, corazón de aedra... Ah, claro, añade 100 para que así solamente se use un corazón de aedra para hacer toda esta cantidad de flechas. En mi opinión, una maravilla. Es decir, compensa con creces, vamos, que es una pasada. Bueno, ya le diréis, Forista, ¿cómo coño consigo yo madera? Joder, pues estás en pana de la vida, con la que así todavía no sabes cómo hacerlo. Pero, por si acaso, te lo voy a explicar. Podéis conseguir una hacha nada más aquí, en Caucio Boscoso, ¿eh? Pues si acaso, voy a ir a enseñároslo. Hay una zona donde se puede talar madera y justo allí en el suelo hay un hacha. Lo que pasa que a veces, no en todas las zonas que se puede talar madera, hay hachas en el suelo. ¿Qué pasa? Que a veces a lo mejor Belethor tiene alguna. A lo mejor en la herrería incluso a veces venden picos o hachas. Pero bueno, por si perdéis la paciencia, ya sabéis que 100% en Caucio Boscoso podéis conseguir hachas. ¿De acuerdo? Los tiempos de carga son generosos, ¿eh? Desde que, madre mía, con tanta apoyada que le he metido. Bueno, vamos a ver. Pues aquí, ¿veis? Aquí se corta madera, pues yo que sé, aquí había una hacha, ¿no? Pues por aquí, por aquí había una hacha. Se ve que ya la cogí en su día, pero bueno. Ah, no, miradla, aquí está, ¿veis? Una hacha de leñadora, así que ya no tenéis excusa. Forista, forista, nada, hacha de leñadora. Toma por culo. A ver, eh... Volvemos a cargar la banca y dirá, forista tengo... No, no hace falta vayas a Cauce Boscoso. Para poder fabricar los flechas simplemente, mientras tengáis los lingotes, como si fuese herraría normal. Mientras tengáis los lingotes, que ya os digo que los lingotes de abano se pueden comprar incluso aquí. O sea, podéis ir a minar y tal para ahorrar pasta, pero... Aquí, mira, lingote de acero, azogue, coridón, hierro, metalenano, oricalco, ébano... Y luego incluso hasta minerales tienen por aquí. Mira, incluso hasta vende fletchings, fijaros. A veces incluso hasta aleatoriamente vende fletchings. Antes de empezar el mod no vendía nada. He ido a Cauce Boscoso, he vuelto y vende fletchings. Bueno... Aquí tenéis, ¿eh? Vais aquí, os ponéis ahí a cortar. Quiero cortar un poco, bla, 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 bla. Que sí, que venga, fuera. No, si es que encima se va a cargar toda la animación entera. Venga. Dos de leña añadido, yeah. Entonces, ¿cómo os podéis fabricar fletchings? Pues es otra cosa muy curiosa. Aparte de comprar todo esto que os digo, os lo podéis fabricar. Mira, de ingredientes necesitaréis plumas de bruja cuervo. Ya sabéis dónde tenerlas. Los podéis encontrar incluso en tierta de alquimia. Incluso comprándolas o hasta robándolas. Siendo asesino del sigiloso, pues... Que por cierto, me seduce cada vez más la idea de hacerme un ladrón, ¿eh? Ya os aviso. Probablemente lo siguiente que analice sea un ladrón. Ya estoy probando con prex y tal. Bueno, que me enrollo. Y plumas de halcón. Mierda, me acabo de comer una pluma. Bueno, plumas de halcón. ¿Cómo se consiguen? Pues en nidos. Disparando halcones que veis en el cielo. Si tenéis la santa potra de acertar alguno. Incluso los llevan a veces las brujas. Pero no porque las lleven encima, sino porque como ingrediente alquímico. O hasta los renegados, ¿vale? Es algo un poco difícil de conseguir, pero bueno. Oh, sí. Y me olvidaba de lo último. De una pluma. ¿Dónde consigue las plumas? Joder, mata gallinas, tío. Mira por los corrales. Yo que sé, tío. O plumas de escribir que usa la veña. Yo que sé. Coge plumas. Y... ¿Cómo me fascicó flecha? Aquí. Aquí te las fábrica las flechings. Pues aquí. Fíjate. ¿Veis? Os consume tres y os fábrica diez. Mentira. Os hace tres pillando... Lo que sea. De acuerdo. Vale. Pues mira, ya tenemos flechings. ¿Hala? Ahí ya nos podemos empezar aquí a fabricar lo que queramos. Fijaros. No, se hace una cada vez. Pero bueno. Una para cincuenta y dos para cien de daedra. Es decir... Una jodida maravilla. Y encima la pava esta vendía tres de flechings. Así que... En fin. Que es una pasada de mod. Es algo curioso. Y la verdad es para cualquiera. Que vaya arquería. Es un añadido muy bueno. Y además no rompe con la estética de ningún tipo de rol. Es que no rompe nada. Cuesta lo suyo hacerse flechas. Y además le da un toquecillo de valor extra a la herrería. Que siempre se agradece que tus perks estén bien invertidas. Bueno. Vamos con el siguiente mod. Bueno. Aquí estamos. El siguiente mod es en referencia simplemente a la magia. Es decir. A su lumínica. Pum. A esto. La magia ilumina a tu alrededor. Una gilipollez. Es una chorradita. Pero oye. Mola. Cuando estás en tercera persona. Creas tus propias sombras. Bla, 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 bla. Es decir. Queda guapo. ¿Valor añadido de esto? Pues oye. Puedes ver a los casters más lejanamente. O incluso. Cómo me he jodido de esperar. Oh, mira. Qué rico está este kickcat. Perdóname. A ver. Cuidado con esas llamas. Cuidado con esas llamas. Sí, bueno. Bla. Fijaos en esto. ¡Hija! Dices por lo que quiero. Este brilla. Dios. Me flipo. Bruta cal. Nada. Venga. Pollas de centellas. ¡Yeah! Pues esto. Que mola. Lumínica para las magias. ¡Hija! Muy bajo. Ah. Este mod tiene que mejorar. ¿Veis? De momento. Solo ilumina. Una magia cada vez. A ver. Si me pongo en tercera persona. No. Solo ilumina una magia cada vez. Bueno. Ya mejorará. Tiene tiempo. Ay. No consume muchos recursos. O sea, hombre. Bajan un poco los FPS. Pero tampoco es para morirse. Siguiente mod. Mod consiste en nuevos sonidos. Referentes a todo tipo de mazmorras. Cada mazmorra tiene el suyo. Cada mazmorra tiene el suyo. En este caso. Pues yo que sé. Una mina tendrá un sonido. Las tumbas de raugodras. Las. Yo que sé. Las cavernosas con arañas otras. En fin. Que está muy bien. Se oye trabajar de fondo. Ah. Los castillos también. Las fortalezas. Todo tiene sus propios sonidos. Y bueno. Os pondré el vídeo. De YouTube. También que. Bueno. En el link mismo. Que os podéis suscribir a esto. Pues tenéis todo un ejemplo. De variedad de sonidos. Que podéis encontraros. En este tipo de ubicaciones. La verdad es que está. Genial. Es una pasada. Una pasada. Y bueno. Por último. Tenemos un mod. De físicas realistas. ¿Vale? ¿Veis? Ya no salen tan catapultados. Ya no salen. A tomar por culo. Además. Yo que sé cuándo. Bueno. En este caso. Fijaros. La animación al morir. ¿Veis? Caen con más aplomo. Simplemente. Pesan más. ¿Vale? Lo cual. Es una. Es una puta pasada. Es decir. El hecho de tener unas físicas que pesen más. Es que le da mucho más realismo. Es decir. Cuando matáis con magia. No se irán a tomar por culo. Cuando matáis a alguien con un espadazo. ¡Wow! Como mordo. ¿Veis? Caen. Con muchísimo más aplomo. Como está. Está genial. Sigamos con el ejemplo. ¿Veis? Como cae. Yo que sé. Pollas. Que te caen. Ya no salen volando. Es que es súper real. Y ya os digo. El hecho de. Las texturas de la sangre subida también. Que también os las pegaré. Para que os suscribáis. Es una pasada. Mirad. Brutalísimo. Es decir. Cuando mueren. No. No salen volando. No eres un puto Sansón. Lanzando flechas. Lanzas a partes letales. Al corazón. Yo que sé. A cosas que agoten. Que se desangren. Que sufren. Es una pasada mía. A mí. Particularmente. Esto es una gran mejora jugable. Y también. Muy 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 curiosa. Paralizado. Fijaos. Hasta la paralización. Es increíblemente más realista. ¿Habéis visto cómo ha caído? Simplemente genial. A ver. Fijaos. Masacre. A ver cómo cae. Boing. Brutal. Pues. Eso es todo. Físicas realistas. Para un juego. Si cabe. Madre mía. Me encanta esta habilidad. Pero qué cheta que es. Madre mía. Qué cheta que es. Ven aquí anda. Cúbrete esto. Cabronazo. Socorro. Un asesinato. Tengo la cara fea. Brutalísimo. Pues nada. Full rodada. Pero. Para escapar. No. No me sale activado. Me cago en el hombre lobo. Me desactiva el grito cada vez. Bueno. Hasta otra.